Hola amigos, bienvenidos. Vamos a continuar con ejercicios hablando siempre de interés simple, pasando de días a años. Entonces por acá tengo una serie de ejercicios, una serie de ejemplos que nosotros vamos a practicar y posteriormente voy a dejar un conjunto de ejercicios para que los puedan resolver. Bien, como lo vimos en el video anterior, nuestra regla para que nosotros podamos pasar estos días a años simplemente vamos a dividir el número de días entre 360 y eso el resultado va a ser expresado en años o años. ¿Verdad? Entonces vamos a empezar. Tenemos en este caso 100 días. Para pasar 100 días simplemente vamos a tener que dividir los 100 días entre 360. ¿Y qué vamos a pasar acá? Bueno, fácilmente nosotros podríamos realizar una división directa pero no es el sentido. Nosotros tenemos que practicar siempre lo que es la simplicidad de un conjunto o de un número quebrado. Así que vamos a tener que sacarle mitad a esta expresión. Bien, la mitad de 100 es 50, la mitad de 360 es 180. Como vemos los dos números terminan en cero, entonces significa que podemos seguirle sacando mitad. La mitad de 50 es 25 y la mitad de 180 es 90. Bien, nosotros acá tenemos aquí una disparidad. Este es impar y este es par. Aparte de eso, este número, este número, como termina en cero, tiene quinta y 25 también tiene quinta. Entonces vamos a hacer una simplicidad directa. La vamos a sacar quinta de ambos números. Quinta de 25 es 5 y quinta de 90 es 18. Entonces, en este caso, ya no podemos proceder. 5 es primo y nos va a quedar 5 entre 18. Este es el procedimiento a pie que se debe de hacer y es el que se espera para poder resolver de una forma práctica este tipo de ejercicios. Y luego ya casi podemos hacer una división directa, ¿verdad? Lo cual es 5 entre 18 es igual a 0.277. Muy bien. Ahora vamos a pasar al otro ejercicio que tenemos acá. Tenemos que 180 días. Nosotros vamos a pasar estos 180 días en años. Entonces vamos a proceder de la misma forma. Vamos a poner acá 180 entre 360. Entonces sacamos mitad. Entonces igual a 180. Esto va a ser igual a 90. Tenemos por aquí 90 entre... Bueno, sacándole mitad otra vez. La mitad es 45. La mitad es 90. Y aquí sí. Aquí tenemos otra vez la disparidad. Este tiene de quinta y también tiene tercera. Entonces vamos a proceder por la más baja. Vamos a sacar de tercera. Tercera 15. Tercera 30. Entonces todavía podemos proceder con tercera. Tercera 5 y tercera 10. Acá este tiene mitad. 5 es primo, pero también es factor de 10. Entonces podemos dejarle quinta. Entonces quinta 1 y quinta 2. Entonces acá podemos decir... Nos queda 1 sobre 2. Y es que esto es igual a cuánto? Un medio es igual a 0.5 año. ¿Verdad? 0.5 del año. Entonces es la mitad del año. 180 días es la mitad del año. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Que ya una vez teniendo la fórmula, haciendo uno o dos ejercicios, esto se vuelve como que un poquito más mecánico. ¿Verdad? Entonces tenemos 150. Y esto lo vamos a dividir entre 360. Mitad de 360 es 180. Mitad de 150 es 75. Bien, ¿qué hacemos acá? Sí, o le podemos sacar tercera. 25. Y la tercera de 180 es 60. ¿Verdad? ¿Qué sigue? Bueno, le podemos sacar... Quinta. Quinta 5 y quinta 12. Entonces, acá a nosotros nos queda 5 sobre 12. ¿Verdad? Que eso va a ser igual, allá en una división directa. 0.83. Bien. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos otro ejercicio. Tenemos 300 días y tenemos 250. Bien. Vamos a pasar estos 300 días. Bueno, aquí lo vamos a hacer. Bueno, en este pequeño apartado. Vamos a sacar acá los 300 días. Vamos a dividir entre 360. Vamos a sacar mitad. Mitad de 360 son 180. Aquí mitad de 300 es 150. Sacamos mitad porque terminan en 0. Son números pares. Mitad de 180. Tenemos acá que son 90. Mitad de 100 es 75. ¿Verdad? Ya no podemos seguir sacando mitad, pero sí podemos sacarle tercera. Tercera de 75. Esto es igual a 25. Tercera de 90. Esto es 30. ¿Verdad? Por acá. Todavía tiene factor 5. Sacamos quinta. Quinta de 25 es 5. Quinta de 30 es 6. Entonces la respuesta acá va a ser 5 sexto. ¿Verdad? Que si hacemos una división directa. Entre 5 sexto va a ser 0. 0.83. Bien, corrigiendo por acá, la división directa de 5 entre 12 es 0.83. Me he equivocado. Es 0.416. Es la división directa de esta pequeña expresión. Bien, pasamos al último ejercicio. Tenemos por acá. Son 250 días. Tenemos 250. Esto lo vamos a dividir fácilmente entre 360. Sacamos mitad de ambos. Sabemos que la mitad de 360 son 180. La mitad de 250 es 125. Vamos a ver. Sí, 125. Muy bien. Tenemos también acá la disparidad. Pero creo que es factor 5 y podemos sacarle quinta. Si, quinta, quinta. Entonces, 5, 25, 25 es la quinta de 125 y la quinta de 180 es 36. Y aquí ya no podemos ir. No. Ni modo. Así nos queda. 25 sobre 36. Y una vez haciendo... Una vez haciendo la división directa, esto no me va a quedar igual a 0. 0.69, 4. Bien. Entonces, creo que esto se vuelve bastante mecánico, pero una vez sepamos bien cuál es la regla, que la regla es simplemente dividir los días entre 360 y el resultado va a ser expresado en años. Así que esto es el ejemplo que les traía para completar lo que es la parte del trabajo del tiempo. Luego pasamos a la tasa de interés, en el cual ambos tienen que estar en la misma unidad de tiempo. Es decir, si la tasa de interés está en... Si la tasa de interés que nosotros la podemos identificar como picolocha, esta está en año. Entonces, el N también tiene que estar en año. Y esto tiene que estar en la misma sintonía, ambos términos. Entonces, por eso es este ejercicio, para poder pasar de meses a año, de días a año. Bien, así que, y como es natural, después de ver una serie de ejemplos, les dejo por acá una serie de ejercicios. Así que voy a estar pendiendo de los comentarios para saber cuál es el resultado de cada uno de ellos. Y espero que esto les sirva porque lo vamos a necesitar más adelante. Así que, aprendamos lo bien.